Yo quería regresar a la televisión con un proyecto realmente importante. ¿Crees que yo me voy a quedar callada como Virginia y tú? El error de nosotros fue llevar la pareja a donde no debía de ir. Pues obviamente me impacté, porque fíjate que... Carla Álvarez era una joven actriz que a pesar de su edad, ella ya tenía una larguísima trayectoria en el mundo de la farándula mexicana. Ella se destacó tanto en la televisión con su papel de actriz, como en el teatro e incluso incursionó en la conducción, en programas como el club y la entrega de los premios Eres. Ella tampoco se perdió la oportunidad y participó en el programa que en ese entonces era el más popular y este era el reality show Big Brother VIP. Carla rápidamente se ganó el amor de su público. Ella interpretaba siempre a la mala del cuento y poco a poco estos papeles se convirtieron en su preferencia. Tristemente Carla Álvarez viviría muy poco. Ella perdió la vida repentinamente a los 41 años de edad. Su partida envuelve varios misterios y esto complica establecer la verdadera causa de por qué ella perdió la vida. Pero muy pocas personas sabían que Carla tenía varios contratiempos. Ella nos dejó de una manera bastante sorpresiva y repentina, pero se dice que hubo varios factores que pudieron haber acelerado su pérdida, como sus múltiples divorcios y fallas en el aspecto sentimental. Uno de los tantos rumores que siempre estuvo presente en la vida de Carla fue que supuestamente ella tenía fuertes consumos con las bebidas con alto grado etílico. Además se dice que Carla tenía fuertes contratiempos con la alimentación. Supuestamente ella se exigía demasiado para demostrarle a los demás que ella sí o sí merecía tener esos grandes papeles en las telenovelas. Al parecer esas enfermedades potenciaban aún más, que a ella no le gustaba lo que veía en el espejo. Tristemente su historia termina así. El 15 de noviembre del 2013, en ese momento la actriz mexicana no se sentía muy bien. Ella tenía que levantarse temprano, pero se regresó a la cama porque sentía mucho cansancio. Desde hace un tiempo parece que tenía algo como un resfriado. Como consecuencia tenía fiebre y malestar en la cabeza. Pasada la 1.30 de la tarde, con un poquito de hambre ella se levantó a comerse algunas quesadillas. En su casa estaba completamente silencioso, pero todo cambió cuando de repente le llegó muchísima tos. Al poco tiempo y de manera muy rápida ella se estaba quedando sin aire. Con sus manos intentó hacer ruido, pero nadie la escuchaba. Tristemente Carla perdió la vida alrededor de las 14.30 horas de la tarde, con tan solo 41 años de edad. Durante un largo tiempo la causa de su pérdida fue un misterio. Y aunque muchos aseguraron que ella había perdido la vida por los fuertes contratiempos de salud que tenía, la versión oficial dice que Carla, al parecer, se atragantó con lo que estaba almorzando, se obstruyó su tráquea y se quedó sin aire. Sin embargo, para la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, la causa de la pérdida de Carla fue una insuficiencia respiratoria relacionada con una neumonía. Por ahora lo único que nos queda es el gran recuerdo de Carla y sus múltiples participaciones en la pantalla chica y en el teatro, pues hasta la fecha su nombre sigue siendo recordado por esos papeles de mala del cuento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.